Buenas noches, acá, a la derecha. Una pregunta para ambos, la misma. ¿Qué diferencia encuentran en lo que fue el primer tiempo en donde se vio un estudiante que... Muy bien, que estuvo por momentos, pasó el premio con el gol de entrada, y el segundo tiempo se vio una cara distinta a la izquierda? Hola, buenas noches a todos. La diferencia fue la necesidad que tenía el equipo local. Nosotros hicimos un gran primer tiempo, manejamos los tiempos, sabíamos la necesidad que tenía el equipo local, y supimos manejar el orden. Lamentablemente nos conseguimos con el penal antes del terminar el primer tiempo, y eso le da mucha más confianza y motivación al equipo que necesitaba ganar por esa cantidad de goles. Son detalles, buenas noches a todos. Son detalles que nos ponemos. Así que nos decimos que ellos estaban jugando con la necesidad, y bueno, encontraron con ese gol también que es ofensivo y de larga distancia. Y... ¿qué es el resultado? Profe, aquí Federico Miranda para hoy del Estuario R770. Preguntarle, en lo básico, si se van conforme con la actuación que hizo Estudiantes en esta Copa Sudamericana, en el cual han tenido grandes resultados. Derrota a veces es muy dolorosa, pero si usted se va conforme con la actuación de su equipo en este sector. No, para nada. Para nada me voy conforme de derrotado de esa manera. Es una Copa para nosotros que para nada es positiva, más allá de la experiencia que tuvo el equipo en una Copa Internacional. Pero para nada me voy conforme. Me voy conforme por ahí con el primer tiempo que mostraron capacidad, que mostraron poder contrarrestar la virtud de un equipo necesitado como San Lorenzo en los primeros 45 minutos. Pero para nada me voy conforme con una de la otra. Al margen de la posición en la que termina Estudiantes en el grupo, ¿creen que es un grupo que termina dándose como se pensaba en un principio? Como esa fortaleza clasificada. Para mí no hay sorpresa. Para mí no hay sorpresa. Eran los equipos que más invirtieron. Eran los equipos que están preparados para este tipo de torneo acostumbrados. Y para mí no hubo sorpresa. Merecido, merecido clasificación para ambos equipos. Hicieron las cosas bien. Fíjate, San Lorenzo necesitaba hace cuatro goles y fue, lo buscó, lo luchó, lo trabajó y lo consiguió. Así que felicito a los dos equipos por seguir en la compra. Así es. No se la pusimos más igual. Nosotros hicimos el trabajo. Siempre es aprendizaje. Aprendizaje, aprendizaje. Seguimos el mismo camino. Seguimos con la misma fe. Tenemos un gran torneo local que lo vamos a crear para estar de nuevo acá y hacer un buen papel. Otra pregunta para ambos. Puede ser que después del gol inicial, el tema de la presión del equipo local, más la gente, haya jugado que ustedes procedieran bastante en el campo porque estaban haciendo un buen partido de contragolpe. Tenían certeza, tenían virtudes como para seguir sacando más ventaja. Tal vez el envión del equipo obligado a hacer más goles, ocasionó que terminar metiéndose cada vez más atrás dentro de su área. Nos llevaron atrás. Nos llevaron atrás con su fútbol, con su necesidad, con lo que necesitaban. Y nosotros, como dijo el jugador, los detalles en este tipo de torneos no se pueden enfiar. Así que lo pagamos caro. Lo pagamos caro porque para mí, más allá de resultados, no creo que merecíamos esa cantidad de goles por el buen primer tiempo que hicimos. Le pedí concentración, le pedí mucho orden, le pedí mucha intensidad porque sé cómo es el fútbol argentino, sé cómo es este equipo que está perdiendo los primeros puertos del año local y más con su necesidad. Así que, nos llevaron de atrás de a poco, nos fuimos metiendo atrás y nos pasamos factura este tipo de encuentros. Nos pasamos factura porque, fíjate cómo fueron los goles. El segundo fue un golazo. Nos esperábamos. Entonces eso nos termina desequilibrando un poco el partido que veníamos haciendo y para definir. Fue una catástrofe con el resultado. Así es, creo que en la cancha lo vimos igual. Es de detalle. Estos partidos se definen con detalle, comparamos caro y como te dije anteriormente, este es el camino de nosotros. lo asumimos, lo luchamos y vamos hacia adelante y creo que vamos a seguir adelante. Gracias al profesor Frank Luzena, a Néstor Caneloli, gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias, a Néstor Caneloli.